Este es el Honor Magic 6 Pro y lo llevo utilizando como mi teléfono personal por poco más de un mes Y en este video te voy a hacer una especie de análisis pero también de experiencia de usuario Por estos últimos 30 días que lo llevo utilizando Así que no te voy a esperar más e inicio rápidamente con este video Como te dije al inicio llevo utilizando el Honor Magic 6 Pro como mi teléfono personal Y ha sido realmente una delicia Es un teléfono de gama premium un poco más de gama alta Lleva dentro de sí muy buenas especificaciones pero también su diseño es bastante auténtico Como pueden ver en la parte trasera tiene un círculo donde están las cámaras Pero este círculo está dentro de un módulo un tanto cuadrado que me hace ver bastante auténtico el dispositivo Y para mi no solamente se ve auténtico sino que también se ve bastante bonito La versión que a mi me ha venido es una versión en acabado un tipo de piel vegana Que realmente le asienta bastante bien al teléfono Lo he estado utilizando sin case y no he tenido ningún problema de agarre Ni tampoco el teléfono llega a verse sucio ni se quedan las huellas allí pegadas en la parte trasera Así que el teléfono se vea bastante bonito El color que tengo yo es un color verde que le asienta bastante bastante bien al teléfono Y cuando lo giramos vamos a ver también que el teléfono tiene una pantalla bastante grande De 6.8 pulgadas Y ahí en la parte superior ustedes pueden ver una isla dinámica No chicos no es una isla dinámica One lo ha denominado en inglés una cápsula mágica Sin embargo al mercado peruano llega con el nombre de barra dinámica Allí no solamente vamos a encontrar una cámara sino que también vamos a encontrar un sensor TOF Que es capaz de leer nuestro rostro en tres dimensiones Ya no es solo la clásica cámara que te lee tu rostro Y puede ser engañada por una fotografía o por alguien parecido a ti Sino que en esta ocasión es capaz de leer tu rostro en diferentes condiciones lumínicas Yo lo he probado en la oscuridad cuando he estado en la noche utilizando el teléfono Y funciona perfecto También lo he utilizado con lentes de sol o gafas creo que le dicen en algunos lugares También funciona bastante bien con gafas oscuras o lentes de sol funciona sin ningún problema Puede leer tu rostro Creo que los teléfonos normales solo leyendo con cámara no serían capaces de hacer eso Pero este Honor Magic 6 Pro lo hace bastante bien Además esa pantalla enorme no solamente es muy buena y con picos de brillos bastante altos Sino que también tiene una resistencia certificada llamada Honor Shield Glass la segunda versión Y es bastante duradera Algunos en la presentación que tuvo el mes pasado hicieron algunas comparativas de este dispositivo Golpeándose con algunos teléfonos de otras marcas Y la resistencia de este vidrio o glass protector del teléfono de Honor funcionaba bastante bien y era superior Además tuvimos la oportunidad de ver el glass protector en vivo Y hacían algunas pruebas con alguna lija algo para limar Y también este vidrio resistía bastante bien Así que es un teléfono súper resistente de pantalla De todas maneras siempre se recomienda utilizar alguna protección En caso de una caída un poco aparatosa o en un lugar difícil de ser controlado La pantalla como pueden ver es curvo Además el panel es OLED con una tecnología LTPO capaz de actualizar tu pantalla entre 1 y 120 Hz Para que puedas tener una mejor optimización de la batería Además la pantalla es OLED con una tecnología LTPO capaz de actualizar la pantalla entre 1 y 120 Hz Para una mejor optimización de la batería Que por cierto la batería es de 5600 mAh con una nueva tecnología de Honor que es mucho más delgada y más duradera Otra de las características dentro de la pantalla Seguimos con la pantalla Es que tiene una tasa de atenuación de 3840 para el cuidado de la vista Y esto realmente se siente cuando tú lo estás utilizando en la oscuridad Y activas esta función Y es que la pantalla del Honor Magic 6 Pro te cansa mucho menos en comparación a otros dispositivos Y realmente los he probado de lado a lado Y estoy seguro que si lo tienes a prueba lo vas a notar con bastante facilidad Porque el cansancio de tu vista va a ser inferior en comparación si lo tuvieras con otros dispositivos Así que un puntazo por esta pantalla para que puedas consumir cualquier tipo de contenido O sobre todo ver los videos de Fer Zavala sin ningún problema Y ahora vamos a hablar un poco acerca del sistema operativo O lo que es en general software Y es que el software de este teléfono ya viene con Android 14 de base Y con la capa de personalización O como ellos ahora lo denominan sistema operativo Magic OS versión 8.0 En la versión que salió la versión global todavía no teníamos la versión del Magic Portal Que es una especie de inteligencia artificial Que cuando tú seleccionas alguna característica del dispositivo y deslizas hacia un lado El dispositivo inteligentemente te da las características de a qué aplicación lo quieres llevar Por ejemplo si copias una dirección Una vez seleccionada lo arrastras hacia un costado El teléfono te sugerirá algunas aplicaciones Como por ejemplo el Maps O si seleccionas un número de teléfono El celular te sugerirá la aplicación de teléfono Y etcétera Sin embargo no nos venía con esta versión Pero hace un par de días ya actualizó a esta versión Para que lo podamos tener de manera global Así que un puntazo por Honor Que nos tiene siempre actualizando los dispositivos Otra de las cosas que resalto en este teléfono Es que la optimización de su sistema está bastante bien implementado Y es que por lo general O bueno no en lo general realmente sucede Que no vas a encontrar bugs Que no vas a encontrar errores en este sistema de Honor Ya que está bastante bien implementado Y realmente gusta mucho poder utilizar Intercambiar aplicaciones sin que haya ningún problema en el teléfono Otra de las cosas que también Honor implementa Es la Honor RAM Turbo Que añade un poco más de RAM al teléfono En este caso la versión que yo tengo es de 12 GB de RAM De 12 GB de RAM física Pero el teléfono añade 8 GB extras En total hace un total de 20 GB en este teléfono Y la implementación de la Honor RAM Turbo También se siente y se siente que está muy bien optimizada Y ya que estamos hablando algo de lo físico del teléfono Como los 12 GB de RAM También podemos hablar un poco acerca del hardware Y es que este teléfono viene con el procesador Snapdragon 8 Gen 3 O sea de tercera generación Es el último procesador del mercado Así que vamos a tener muy buen rendimiento en ese apartado Además con 12 GB de RAM Y un almacenamiento de 512 GB por supuesto UFS 4.0 Y esas son las características más grandes de este dispositivo Y quizás podemos hablar algo más En este teléfono vamos a tener altavoces estéreo Tanto en la parte superior como en la parte inferior Además estos altavoces han tenido una premiación por ser bastante buena Otra de las cosas que ha recibido premiación Es la cámara de este dispositivo Y tiene tres cámaras Y estas tres cámaras son la principal de 50 megapíxeles La gran angular de 50 megapíxeles Y el teleobjetivo de 180 megapíxeles Lo escuchaste bien Honor ha optado por poner más megapíxeles digital Para poder hacer un zoom no solo óptico Sino también digital Pero al tener una cantidad más grande de megapíxeles Poder acercar sin perder mucha calidad Y es que el zoom llega hasta 100x Y vamos a ser sinceros Cuando tomas una fotografía en 100x La calidad de imagen no es la mejor Sin embargo puedes llegar hasta 50x, 20x, 60x Sin ningún problema Por ejemplo puedes hacer fotografías de la luna con 50, 60x Sin ningún problema Y los resultados van a ser buenos Como tú estás viendo allí Todas estas fotografías han sido tomadas con el Honor Magic 6 Pro Y realmente son buenas Otro dato bastante interesante Es que la cámara de selfie Chicos agárrense bien También es de 50 megapíxeles Y la calidad es estupenda Además que tiene autoenfoque Eso significa que te vas a poder acercar o alejar Y el teléfono con la cámara selfie Va a poder enfocarte sin ningún problema Otra de las cosas buenas que tiene este teléfono Es que graba bastante bien Ahí ustedes pueden ver un clip De cómo es la grabación De cómo es la estabilización Y realmente le va bastante bien A este Honor Magic 6 Pro Y entonces en calidad de fotografía Realmente a mí me ha gustado bastante Me encanta hacer fotos con este Honor Cualquier escena lo va a poder optimizar bastante bien Y otra de las características que tiene este teléfono Es que tiene buenas funciones dentro de la cámara Como ser la cámara más rápida del mercado Activando una función por allí Donde sale un icono de una persona corriendo U otras de las opciones que puedes grabar un video Para dos redes sociales Tanto en horizontal como en vertical Puedes utilizar dos cámaras Y otra de las características bastante interesantes Es que una vez que empiezas una grabación Puedes activar la reducción de ruido Para que tu video se escuche mucho mejor E incluso sin teniendo micrófono externo Además puedes cambiar dentro de la grabación Entre los diferentes lentes Gran angular, gran angular, cámara principal O teleobjetivo sin ningún problema Y muy bien hablamos hasta ahí de las cámaras Pero qué tal va en rendimiento Y aquí quizás viene un poco de la experiencia de usuario Y algunas cositas extras que añade este teléfono Y es que en juegos va realmente bien Los he probado con los juegos clásicos del canal Porque ya sé qué tipo de rendimiento Me pueden dar en diferentes dispositivos Y el primero es Dash Zero Un juego súper básico Lo he probado en el Dash Zero Y como puedes ver este juego es bastante ligero No es muy pesado Y va a correr sin ningún problema Así que si tienes un juego ligero O alguna aplicación de red social No vas a tener ningún problema Y vas a poder incluso tener en segundo plano Y cuando regreses vas a entrar nuevamente en la aplicación Sin ningún bug, sin ningún lag Luego el siguiente juego que lo he probado Es el Free Fire Y ahí puedes estar viendo Chicos, el Snapdragon 8 El Snapdragon 8 de tercera generación No va a sufrir en el Free Fire Así que no se complique en la vida Este teléfono es capaz de levantarlo sin ningún problema Vamos con el siguiente juego Y es el Gambao Aquí este juego A pesar que es un poco retro Y que pareciera que no tiene muy buenos gráficos Suele calentar bastante A los teléfonos que suelo probarlos Sobre todo cuando son de gama media Si llegan a calentar un poco Pero en este teléfono no va a calentar exageradamente Si le va a hacer un cambio de temperatura notable Sin embargo no va a llegar al punto De que te va a incendiar las manos No vas a tener ningún problema allí Y finalmente lo he probado con el Genshin Impact Y aquí también va bastante bien Bastante fluido Sin ningún problema Recuerden que ya estamos en un teléfono De gama alta De gama premium Así que no vas a tener problema En levantar el Genshin Impact Recuerden que este juego también Es de más de 32 GB Una vez que lo instalas Te va a pedir descargar este paquete de 32 GB Y el Honor Magic 6 Pro Lo va a levantar sin ningún problema Y eso es todo con respecto a especificaciones Otras características de este teléfono Es que tiene una carga rápida de 80 watts Y el cargador viene en la caja En el mercado latinoamericano Sin embargo en Europa El cargador no viene en la caja Solamente te va a venir con un cable Y listo Y algo más No solamente tiene carga rápida por cable Sino que también tiene carga inalámbrica Bastante rápida de 66 watts Y si quieres cargar a otro dispositivo Por ejemplo a los de las manzanitas Que sus baterías no les duren mucho Le vas a poder cargar con el espaldar De tu dispositivo Con la carga reversible de 5 watts Este teléfono Como les dije Tiene una pantalla con un cristal resistente Además también es resistente al agua Ya que tiene IP68 Para que no tengas ningún problema En los días que llueve O si tienes mano de mantequilla Y se te cae a la piscina No vas a tener tampoco problema Pero de todas maneras No es recomendable hacer este tipo de pruebas En tu teléfono personal Otro punto que tiene a su favor Es que tiene un puerto infrarrojo Para poder controlar tus dispositivos Como televisor, aire acondicionado Equipo de sonido, etc No tiene lector de huella al costado Ya que el lector de huella digital O dactilar Va a estar en la pantalla Que también funciona bastante rápido Sin embargo te recomiendo Activar el lector de rostro Que va a ser mucho mejor Y muy bien Eso ha sido todo por este video Si te gustó no olvides darle manito arriba Y si tienes alguna pregunta Lo puedes dejar aquí en los comentarios Personalmente me ha gustado mucho Y conmigo será hasta la próxima Gracias Honor por prestarme este dispositivo Nos vemos Yo soy Fersabala Chao, chao Chao, chao